bienvenidas y bienvenidos fanáticas y fanáticos a pinceladas de plata hoy venimos con un nuevo vídeo de esta serie que hemos preparado para que ustedes ayuden a ver qué pinto en los directos si es la sección de la miniatura sorpresa aquí estamos viendo la miniatura que pinté anteriormente es un corsario de los elfos oscuros y más no recuerdo que pinté salió la miniatura en el sorteo en el sí en la búsqueda del interior el año pasado ya estuvo ahí juntando polvo pobrecita la empecé y no sabía cómo ir final finiquitando la y a mitad de camino de pintar esa se sumó una más vamos a poner aquí porque encontré otro miembro de la tripulación de la unidad que es este músico tengo que confesar si habrán visto los directos de pintura de que las escamas que tiene de púrpura el músico quería pintarlas del mismo amarillo que están viendo el mismo color que aquí están viendo ahora en la espalda del campeón de la unidad dijo cosas que pasaron cosas que pasaron mientras estaba hablando en el directo se distrajo igual la cuestión es que un hermoso error que quedó genial me gustó más de que lo que hubiera pasado si hubiera hecho lo que yo quería así que ahora qué es lo que tienen que hacer votar votar ahí abajo en los comentarios dejarnos en su comentario que sobre es el próximo que tengo que abrir en el próximo directo que hagamos pintando recuerden cada voto vale uno y nuestros patrocinadores tienen voto doble no triple 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 voto así que voten voten la el sobre que tenemos varios sobrecitos como pueden ver voy a sacar el 1 y el 1 el 3 el 4 el 5 el 6 el 8 el 10 y el 11 hasta el 11 quedan todavía bastantes sobres vamos a decirlo del 1 al 6 del 1 al 6 el 8 el 10 y el 11 1 2 3 4 5 6 8 10 11 cuál de ellos será el próximo sobre que voy a abrir y que voy a pintar pues no lo sé hasta cuando tienen tiempo y no sé cuándo haremos el próximo directo así que apúrense este vídeo lo lanzamos ya así que voten dejen los comentarios ahí próximo directo abro de pintura capaz hacemos no sé bueno no importa abro no voy a prometer nada no voy a prometer nada abro el sobre mostramos la miniatura y como estamos ahora con el reto bien uno hammer 20 si es una miniatura lo suficientemente vieja una la voy a pintar para ese reto y si no veré de pintar y la miniatura que salga con un estilo viejo uno saldrá una miniatura bastante moderna que saldrá que saldrá ustedes tienen el poder en la palabra exactamente voten no se olviden de votar vamos a agradecer a los patrón obviamente que también denle like compartan así también otras personas pueden votar exactamente ayúdenos a que esto llegue a mucha más gente se me fue a un lado flor a que esto lleguen a mucha más gente y dejen su voto no solían dejar el like compartirlo suscribirse si nos quieren apoyar al patrón pueden apoyarnos hay distintos niveles estar en uno de 5 dólares y hay uno de tan solo un dólar así que con eso pueden empezar a apoyar el canal para que vayamos mejorando como compramos este hermoso micrófono el cual nos están escuchando ahora nuestras bellas y aterciopeladas voces que no lo son tan así pero bueno así que fanáticas y fanáticos muchísimas gracias por ver este vídeo dejen su comentario denle al like y nos estamos viendo en otro vídeo de pinceladas de plata chau 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 adiós